¿Qué es un grave conflicto entre el Ministerio de Educación liderado por Pilar Alegría y los opositores a docentes? Y es que el Ministerio de Alegría quiere cambiar los criterios de puntuación del concurso oposición, dando un mayor peso a la experiencia. ¿Pero por qué quiere hacer esto educación? Educación quiere hacer esto para tratar de estabilizar a los interinos que hay dentro de la profesión docente. Sin embargo, estos nuevos criterios perjudican a los aspirantes a docentes que están estudiando y llevan estudiando meses. Además, también perjudica a aquellos que han invertido su dinero en másteres, que ya serán tan solo un 10% de la nota.